A cuatro metros de profundidad en el sector del puente de la variante Melgar-Espinal, cerca de la población de Flandes-Tulima, fueron hallados los dos ocupantes que iban a bordo de la aeronave de instrucción con matrícula HK-2092 y que cayó sobre el río Magdalena. La Armada Nacional logró el rescate de uno de los cuerpos que hasta el momento no ha sido identificado. Continúan las labores de rescate de gran parte de la aeronave y del otro cuerpo. Desde el momento del accidente, al lugar de los hechos, se desplazó un equipo humano para adelantar las labores de búsqueda de las víctimas, en el que participaron más de 150 miembros de los organismos de búsqueda y rescate.